El Sol de la Mañana, El Sol de la Mañana Son 106.5 Son las 6.57 minutos Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales En este lunes 2 de noviembre, año 2020 Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana Buenos días a toda la audiencia de Sol La teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 Las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales Los canales también 29, 24 O nosotros a partir de las 9 de la mañana En este día 2 de noviembre Que en nuestra tradición también es el día de los fieles difuntos Este es un día también de otra, de una connotación muy especial para nosotros Arrancamos Arrancamos el año escolar En la situación en la que lo ha permitido la pandemia Entonces sabemos que no es una situación normal En el que hay grandes retos Pero hay que apostar Hay que apostar a que las cosas funcionen A que todo arranque Y a que no se pierda Se aproveche lo más posible Dentro de las circunstancias Que han sido permitidas Pues este año escolar Entonces señores Bueno Nuestros temas Vamos a hablar De las elecciones presidenciales Más importantes del mundo Mañana en los Estados Unidos de América Mañana 3 de noviembre De Las caridades del presidente Y del ministro de la presidencia A propósito De Una donación que anunciaron De una vivienda para El caso de una familia pobre Que ha perdido una hija Producto de la delincuencia Entonces también El otro tema El otro tema caliente de esta semana Es La junta central electoral Esta es la semana De la junta central electoral En varias cosas En Las ternas Que se van a A presentar Los 30 Que han sido Y serán seleccionados Para de ellos Escoger a los miembros De la junta central electoral La decisión sobre Quien será El presidente De la junta Y una serie de cosas Y También tengo anotado aquí Cambios de chaqueta En la política criolla Si el tiempo me permite Abordarlo Entonces Bueno señores Las elecciones Las elecciones Que se celebra mañana En los Estados Unidos Son Sin duda alguna Las elecciones Que Mayor interés Mayor interés Despiertan En el mundo La de mayor interés Porque Los Estados Unidos Pese a todos los cambios Que se Han producido No son Digamos El imperio Global De otros tiempos Pero Se mantiene Siendo El país Con mayor Influencia En todo el mundo Entonces Estas elecciones Interesan En todas partes Del mundo Son unas elecciones De las que no hay Realmente Muchas expectativas En cuanto A los cambios Que ellas Pudieran Producir Porque Joe Biden Que es el candidato Demócrata Que encabeza Las encuestas Que ya sabemos Que no son Necesariamente Claves Para definir Lo que va a pasar En esas elecciones Pero Joe Biden Que encabeza Esas encuestas No es un Candidato Que esperance Que Cree Entusiasmo Da La posibilidad De un cambio Pero cuando El cambio Se hace Porque la gente No tiene Otra opción O me quedo Con Trump O voto Por el otro Pero No es que el otro Le representa Realmente Esa Esperanza De que Se va Hacia una Situación Ampliamente Distinta Desde luego Que Hay algunos Matices En un Triunfo Demócrata Que no Estarían En un Triunfo De Del Partido Republicano Sobre todo El triunfo Demócrata Sería Volver La Política Estadounidense Más a los Rieles De la tradición Política De ese País El Presidente Trump Ha sido Un Fenómeno Extraño En términos De su Comportamiento Como Presidente De De la República Que Ha Marchado Contra Todas Las Tradiciones Entonces Joe Biden Es la Vuelta A El Esquema Tradicional De la Política De los Estados Unidos Pero Fuera De ahí Fuera De ahí No Es el Hombre No Es el Hombre No Lo Es Trump Tampoco Pero Joe Biden No Es el Hombre Que Desde La Cabeza De El País Más Influyente En El Mundo Puede Ejercer El Liderazgo Que Se Requiere Para Enfrentar Una De Las Crises Económicas Más Aguda Que Haya Vivido El Mundo En Muchos Años Una Combinación De Crisis Sanitaria Con Crisis Económica Que Todavía En En el Año 2020 Ha Estado En Estos Dos Aspectos En Crisis Sanitaria Y Crisis Económica Pero Como Toda Crisis Económica Desata Entonces Graves Problemas Sociales Y Crisis Sociales Esa Todavía No La Hemos Presenciado En Gran Magnitud Y Esas Crisis Económicas Y Sociales A Su Vez Conducen A Crisis Políticas Es Es decir Que Todavía No Tenemos La Cuatro Patas De La Mesa Tenemos Estamos Parado En Dos Patas Crisis Sanitaria Crisis Económica Pero Arrastran Ambas Arrastran Ambas Crisis Sociales Y Crisis Política Esa Fatal Combinación No Tiene En Joe Biden Un Líder Con La Energía Mundial De Encararlas Pero Bueno Él Pudiera Hacer Lo Que Toque Y Se Ara Con Los Huelles Con Lo Que Hay Carar El Mundo Entonces Y Las Circunstancias Van De Todas Maneras Llenando Esos Vacíos Y En Esos Vacíos Van Surgiendo Los Liderazgos Que Se Requieren Para Producir Esas Esas Transformaciones Ya Hay Hechos Que Hacen A estas Elecciones Muy Singulares Esa Gran Participación Del Voto Adelantado Del Voto Adelantado Es Increíble Es Increíble Pero Estamos Hablando Estamos Hablando De Que Ya En Estados Unidos Vamos A ver Cuantas Personas Han Votado Estamos Hablando De 91 Millones 91 6 Millones De Personas Ya Han Adelantado Sus Votos Esto Es El 43 6 Por Cento De Los Registrados Para Votar Que Son 210 Millones De Personas Nunca Se Había Presentado Una Situación Como Esta Desde Luego Que Esto Está Empujado Por La Pandemia Por La Pandemia La La Gente Puede Presentarse A Marcar Sus Boletas De Manera De Manera Directa Entonces Ya Han Votado Más Del 67 Por Ciento De Los Que Ejercieron El Voto En El Año 2016 Bueno Sabemos Que Hay Estados Claves En Esos Estados Claves Las Encuestas Han Estado Diciendo Que Gana Biden Y Por Eso Mucha Gente Se Aventuran Al Pronóstico Seguro Del Triunfo De Biden Pero Resulta Que Eso No Ni Siquiera Líderes Demócratas Como Obama Creen Atenerse A Eso Porque Ya Se Han Vivido Experiencia En Wisconsin Por Ejemplo En El Caso De Hillary Trump 28 De 28 Encuestas Dijeron Que Hillary Clinton Ganaba Wisconsin Sin Embargo A La Hora De La Hora Ganó Trump Ganó Trump Donde No Había Una Sola Encuesta Que Lo Diera Como Ganador En Las Elecciones Pasadas Esto Pasó Esto Pasó También En Bueno En Michigan Hubo 37 Encuestas En Esas Elecciones Una Dio Como Ganadora Trump 36 Dieron Ganadora A Hillary Clinton Y Ganó Trump Entonces Esta Es Trump Trump Bueno Trump Está Adelante O Empate En Florida Si gana Esos dos Solo Le faltaría Pensilvania Entonces Pensilvania Carolina del Norte Y Arizona Para Ganar Él Tiene Muchos Estados Que Defender Si Perdiera Florida Y Pensilvania Pues Lamentablemente No Ganaría Las Elecciones Lamentable O Afortunadamente No Ganaría Las Elecciones Biden Tiene Fórmulas De Triunfo Más Fáciles Más Fáciles Mucho Más Encaminadas Que La Que Que La Que Proyecta Trump Hasta Hasta Este Momento Entonces Es Difícil Es Difícil Uno Saber Con Objetividad Que Podría Pasar Porque En Otras Realidades Sencillamente Usted Dice Tantas Encuestas No Pueden Estar Equivocadas Pero En Estados Unidos Tantas Y Más Encuestas Si Pueden Estar Equivocadas Y Además Ya Sabemos Que En Ese País Se Puede Ganar El Voto Popular Y Perder El Voto Electoral Porque Ya Esa Es Una Realidad Que Se Ha Repetido Varias Veces Incluso Hay Realidades En La Que Se Han Ganado Los Dos El Voto Popular Y El Voto Electoral Y No Se Ganado Las Elecciones Voto Electoral Con La Cantidad De Colegios Que Son Necesarios No Es Solo Quedar Alante Sino Ganarlo Con La Cantidad De Colegios Que Son Necesarios Entonces La Pregunta Es Del Punto De Vista De Los Intereses Dominicanos Donde Estamos Parados El Dominicano Por Lo General No Es Muy Muy Analístico En Cuanto A Establecer Sus Preferencias Es Es Más Emocional Por Eso Si Evaluamos La Preferencia De La República Dominicana Este Es Un País Que Se Inclina Hacia Los Demócratas Porque Porque Aquí Ha Tenido Vigencia Un Supuesto Discurso Progresista Que Cuando Lo Analizamos En El Fondo De Progresista Tiene Muy Poco Y No Se Ven Las Cosas En Función De Las Realidades Frías Para Nosotros Los Resultados Son Prácticamente Indiferentes Uno O Otro Representan Prácticamente Prácticamente Lo Mismo No Habrá Un Mayor Interés Por La Región Que El Que Ha Expresado Hasta Este Momento Estados Unidos En El Caso De Los Dominicanos Las Peores Experiencias Es Si Las Invesiones Las Agresiones Contra Nuestra Soberanía La Hemos Padecido Los Gobernantes Demócratas Y Sin Embargo Nos Identificamos Como Demócratas Nos Identificamos Como 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 Demócratas Vimos Con Demasiado Entusiasmo Como Todos Los Latinos Como Todos Los Migrantes Al Presidente Obama Y Hay Gente Que Todavía Lo Ovaciona Fue El Presidente Que Ha Deportado A La Mayor Cantidad De Personas De Estados Unidos Que La Expulsado De Estados Unidos El Presidente Barack Obama Es decir En Los Hechos Pero La Gente No No Se Fija En Eso Sino En Que Es Un Hombre Negro Que Ganó Unas Elecciones Que Esto Cambió Paradigmas En Estados Unidos Etcétera 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 Entonces No Incluso No Estamos Ante La Situación Que Estábamos Con Hillary Porque Porque Muchos Dominicanos No Querían Que Hillary Ganara Ganara Pese A Los Vínculos Que Tenía Con Este País Porque Iba A Ser Muy Nefasto Para La República Dominicana Por El Tema Haitiano Las Presiones Directas De Los Clinton Sobre La República Dominicana Es decir Para Nosotros Fue Una Misa De Salud Que Esa Señora Perdiera Las Elecciones Que Bueno Que La Perdió Que Bueno Que No Tiene Posibilidad De Ser Presidenta De Los Estados Unidos Entonces En El Caso De Joe Biden Aunque Es Demócrata No Creo Que Tenga Ese Énfasis Que Pudo Tener La Señora Clinton En Relación Con Nosotros Y El Tema Y El Tema De De Haití Los Republicanos Sin embargo En En El Tema De Los Programas Hacia La Región Han Sido Más Abiertos Han Sido Más Abiertos Todavía No Hay Un Plan Que Supere El Plan Rigan Para La Cuenca Del Caribe Por ejemplo Que Que Fue Un Presidente Republicano Entonces Ese Es Es El Panorama Yo No Creo Que Tengamos Ahí Muchas Cosas Y Que Nos Va Mejor Con Uno Que Con Otro Esto Es Un País De Un Es Un Hipocresías Increíble Gente Que En Su Vida Y En Su Discurso Cotidiano Es Conservadora Frente A Las Elecciones De Estados Unidos Es Supuestamente Progresista Supuestamente Porque El Progresismo Hay Que Verlo En Sentido Práctico Práctico Se Supone Que Es Avance Democrático Avance Avance De Que eso es, eso es, pero fíjense que Venezuela está gobernada por el progresismo. Fíjense, y eso puede ser progresismo. Es decir, hundir a un país en la más espantosa miseria como está hundido un país rico como Venezuela, eso puede ser progresismo. Bueno, pero el discurso progresista de avanzada defiende esa revolución frente a los atentados del imperialismo, etc. Bueno, esperemos señores, pero no hay mayores expectativas de que si cae de un lado, que si cae de otro, que estamos mejor. Ni siquiera Estados Unidos está mejor con ninguno de los dos. No creo que, porque en su discurso tampoco están planteando cambios para los problemas fundamentales que está enfrentando el mundo en estos momentos y que eran graves desde antes de esta pandemia. Todos los cambios a los que estamos abocados en términos laborales, etc. Ninguno están abordados en los discursos de estos aspirantes. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esta parte. Vamos entonces, vamos a ver aquí, según teníamos aquí planteado en nuestra agenda. Bueno, miren, ayer el presidente Abinader visitó a los familiares de la niña Yulensky Batista Cuevas, que lamentablemente perdió la vida por un intento de robo. Y entonces, el presidente, al solidarizarse con esta familia, decidió, pues, buscar un cambio de las condiciones de vida que dispusieran de una vivienda por lo menos digna. Entonces, entra en conversación con el ministro de la presidencia y ambos llegan a la conclusión que el Estado no es el camino para resolver ese problema porque la burocracia no la brinca un chivo. Le pregunta el presidente al ministro Macarrulla ¿En qué tiempo se estaría materializando, pues, la decisión de buscar una vivienda para donársela a esa señora, una vivienda de tipo económica? Y Macarrulla le dice, no menos de cuatro meses. Y eso que él le habló del tiempo óptimo, no menos de cuatro meses. Bueno, en función de eso, el señor presidente y el ministro Macarrulla decidieron que ellos iban a resolver ese asunto de sus bolsillos. Iban a resolver ese asunto de sus bolsillos. ¿Por qué? Porque la burocracia del Estado, es decir, poner esto en manos del INVI, que el presidente hable con el director del Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI y le diga, tengo el compromiso de resolver esta cuestión, yo quiero resolver eso, quiero que esa familia pobre sea trasladada a una vivienda digna. Eso sería la semana de los tres jueves. Eso sería la semana de los tres jueves. Si el presidente le dice al director del INVI que quiere que le resuelva el problema de esa casa, de esa señora, en un año esa señora todavía no está mudada en una casa nueva. No lo está. Entonces, fíjense cómo, pero estamos hablando del Estado al más alto nivel, que es la voluntad del presidente, con el secretario de Estado de la Presidencia al lado, con todo el gabinete. Entonces, se confiesa, se confiesa que los trámites, que la burocracia del Estado, que la forma en la que opera el Estado, impide resolver ese problema con prontitud. Entonces, bueno, yo no cuestiono, yo no estoy oponiéndome al problema de la caridad, de la solidaridad, la solidaridad en las sociedades en las que vivimos, es una especie de cemento, de pasta, que une, que une. Es decir, la solidaridad es un elemento imprescindible. No, 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 no. Lo que estoy viendo es la crítica que ellos mismos formulan a los mecanismos del Estado. Ah, pero esta sociedad es la que está diciendo que es un error, que es un clientelismo tener un barrilito porque los problemas los puede resolver el Estado, que lo que hay que hacer es encomendarle cada problema al Estado para que el Estado le busque una solución. Pero lo que está manejando el Estado al más alto nivel, ya fíjense lo que confiesan. Fíjense lo que confiesan, cuando le llegue la ayuda a una persona que la está necesitando y esa persona puede estar muerta y enterrada. Puede estar muerta y enterrada. Eso es lo que están confesando. Entonces, ahí vemos que las cosas no operan así, que no operan de esa manera. En este caso, ellos no han dado mayores detalles de cómo harían esto. Y entonces, ahí mi crítica no puede estar dirigida a la forma en la que ellos van a donar. No, no, no. Que nadie diga que yo estoy diciendo que ellos lo van a hacer así porque yo no tengo conocimiento de cómo ellos lo van a hacer. Ellos darán los detalles y espero que lo den. Pero yo siempre he advertido, he advertido algo sobre la generosidad empresarial. Que es una generosidad que se sirve de los padres nuestros ajenos, que se alcanza el cielo con los padres nuestros ajenos. No estoy diciendo que ese sea el caso. No estoy diciendo que ese sea el caso. Pero el que está en el servicio público, lo que tiene que garantizar es la eficiencia en el servicio del Estado. ¿Por qué? Porque para hacer caridades, usted no necesita estar en la presidencia de la República. O necesita ser secretario de Estado de la presidencia para hacer caridades. No, no, no. Para hacer caridades personales, usted no necesita estar ahí. No, no. Usted está ahí para que... No un caso, ¿no? No un caso, sino los casos de gente que están como esas señores o como esas familias que requieren un auxilio, lo puedan recibir con eficiencia. No es a confesarme la impotencia de que ante la posibilidad de yo resolver, mira aquí mi bolsillo. Mira mi bolsillo aquí. No, porque para eso tú no tienes que ser presidente de la República. Ni tienes que ser secretario de Estado de la presidencia. Para eso no hay que hacerlo. No, no, no. No, para ser presidente es por lo contrario. Es para poder resolver, es para poder tumbar esas barreras. Y hacer más posible la solución de los problemas de la gente. No es para confesar impotencia de resolver esos problemas y cubrir esa impotencia con donaciones de tipo personal. ¿Por qué lo planteo? Porque a Macarrú ya dice, pero como cuatro meses, pero con razón. Señores, aquí no se ha podido comprar un palo de escoba, un suape, papel de baño. Pregunte a ver cuál, qué licitación pequeña no está paralizada. La casita de esta señora o de esta familia. Ah, pero el gobierno va a cumplir 100 días, ya el próximo 16 tiene tres meses. El programa de las casitas de madera, piso rústico y sin. Eso no se ha podido licitar. Eso está parado ahí. Pero parado. Es decir, que se oferta una respuesta mínima. Mira, yo voy a reparar 30 mil casitas. 30 mil casitas, voy a reparar. Señores, eso no se ha podido ni siquiera licitar. Ni siquiera licitar se ha podido eso. Entonces, ¿qué usted cree que es más efectivo? ¿Que usted saque de su bolsillo para resolver el problema de una gente o que las políticas que tienen que resolver la mayoría operen? Yo creo que se está en el gobierno para lo otro, para que las cosas operen. Para eso es que se está en el gobierno. Y entonces, en sentido general, no a ese caso, yo reitero una advertencia que yo he hecho. Porque el dominicano en esto es tonto. El dominicano vigila mucho un pequeño alcalde que maneja trecheles. Esos trecheles que maneja ese alcalde. Cualquier cosa es un ladrón. Maneja trecheles. Resulta, señores, que aquí hay más gente que no es política, que maneja dinero del Estado, que los políticos. Y que no es funcionaria, que maneja dinero del Estado, que los políticos. Todos los empresarios son funcionarios públicos. Porque todos manejan fondos públicos. Todos manejan fondos públicos. Por ejemplo, el gobierno se van a gloria de que sacó doscientas y tantas fundaciones del presupuesto. Fuera del presupuesto esas fundaciones. ¿Usted sabe cuáles son las fundaciones que se van del presupuesto? Las fundaciones pequeñas, de pequeñas fundaciones y cosas esas se van del presupuesto. Pero las fundaciones empresariales no se van del presupuesto. Porque los que critican mucho el barrilito, y consideran que el barrilito es una degradación de la democracia, etc. Ah, pero, la generosidad se ejerce con barrilotes. Porque mucha de esa generosidad, que repito, no me refiero a ese caso, yo no tengo los detalles de ese caso. Estoy hablando en sentido general por la experiencia. Mucha de esa generosidad es el propio Estado que la resuelve, porque lo que hace el señor Martínez Pozo es que hace sus caridades, tiene su fundación, la Fundación Martínez Pozo. Vamos a resolver problemas con la Fundación Martínez Pozo. Pero la Fundación Martínez Pozo es con la empresa del señor Martínez Pozo. Entonces el señor Martínez Pozo, a la hora de ir a pagar sus impuestos a aduanas, él reta lo que manejó en su barrilito. Ah, mi barrilito, que es mi fundación, hizo tanto. Esa no tiene que ir a presupuesto, esa no tiene que ir a discusión de senadores, ni tiene que ir a discusión de presidentes, de nada, no. Es un barrilito individual. Individual, que es discrecional. Entonces ahí viene la deducción en pago de impuestos, en beneficios, en gastos, en una serie de cosas. Esa solidaridad, los que plantean que se controle el borrilito, deben plantear que se controle esa realidad. Voy a poner un ejemplo, y esto tampoco es contra la ley de cine. La ley de cine no es un barrilito. La ley de cine es un barrilote. Un solo empresario, a través de la ley de cine, te puede manejar lo que se le critica a todos los senadores juntos. A todos los senadores juntos. Porque él te puede manejar millones de pesos. Entonces, es criticable que un senador, vea acá cuánto tiene este senador, mire, se le dan, en un plancito, tiene 600 mil, este tiene 700 mil, este tiene 750, este tiene 800 mil pesos. Y eso es lo último, eso es la degradación más grave que tiene la democracia dominicana. Ah, pero resulta que de los mismos cuartos del Estado, porque son del Estado, son tan del Estado como esos que están en el barrilito. Una empresa puede decidir, mira, yo le voy a dar 20 millones de pesos para hacer una película, no importa que sea un clavo. Pero es un barrilote, porque ese barrilote, ese barrilote es del Estado también. Ah, no, que me van a generar empleo. No, 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 estamos discutiendo el fondo de las cosas. Estamos discutiendo el que usted critica, que una persona que ha ganado, que tiene un liderazgo oficializado, que tiene una representación oficializada, esa persona no puede tener una cosita mínima para hacer solidaridad, porque eso es una degradación. Pero puede haber, el mismo que los critica, porque usted va a todas las asociaciones empresariales, el mismo que los critica, vea que hay cuánto tú dispones en el barrilote que tú usas de manera discrecional y que tú puedas apoyar cualquier cosa. ¿Cuánto tú usas ahí? Ah, no, entonces, si vamos a ponernos al barrilito, tenemos que ponernos los barrilotes también. Y decir, no, 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 el Estado es institucional. Así como yo quiero que el que necesita una ayudita, esa ayudita se la canalicemos a través de la burocracia del Estado, para que le llegue cuando el yelvazo esté altísimo, así mismo yo quiero que todo el que me vaya a canalizar algo que tenga que ver con fondos públicos, lo canalice a través del Estado y que sea el Estado el que recaude todo su cuarto. A mí que nadie me esté repartiendo los cuartos del Estado por sus propios medios, no, no. Que todo vaya, que todo venga al Estado. Y entonces las políticas del Estado que repartan. Ah, pero esa sí sería una cuestión institucional, no, 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 frente al barrilito, unos leones. Frente a este tipo de cosas, hasta la apoyamos. Sí, 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 no, 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 porque esa ley de cine ha tenido unos beneficios grandísimos. Esa ley de cine, que no es otra cosa que el poder discrecional que tiene un empresario dispone de fondos públicos. Pero en una proporción que todos los senadores juntos no la tienen. Ah, bueno, pero ahí no, eso es bueno, porque eso fomenta desarrollo. Lo otro que es para ayudar a los pobres, no, no, no. Eso no. Ah, pero esto no, esto fomenta, esto es buenísimo. Pero está el mismo poder discrecional. Bueno, señores, miren, la Junta Central Electoral esta semana se define. Se ha querido hablar de que supuestamente se busca un perfil independiente. Eso no existe. Eso es una burla. Porque las cosas que se han estado tratando de pactar al margen de eso nos conducen a que no hay la posibilidad de una elección de que supuestamente de un independiente. Los perfiles que se manejan ninguno conducen a la independencia. Hay el caso de un señor que está siendo manejado, por ejemplo, por la fuerza del pueblo, que ya había llegado a una oposición, apoyado cuando eso era un PLD completo, etcétera. Después se convirtió en un independiente. Bueno, ese independiente ahora lo sustenta la fuerza del pueblo. Y hay una especie de conversación con PRM, con sectores palaciegos, para empujar ese supuesto independiente. Pero ese independiente, si llega ahí, llegaría producto de un pacto, sector PRM, sector fuerza del pueblo. Entonces, eso no es independencia. Eso no es independencia. Ahora hay un supuesto independiente también de Santiago, que esto viene de unas raíces familiares, etcétera. Esto no es cuestión de apellido ni de nada. No es cuestión de apellido. La crisis y una serie de situaciones es cuestión de tener, digamos, el coraje, la capacidad de sacar los procesos que se le convienden hacia adelante. Y la capacidad de concertación cuando sea necesaria y de entendimiento con todos los sectores. El PRM tiene planteado una situación sumamente difícil frente a ese caso, porque tiene a la mayoría de sus senadores cuadrado en términos a una decisión. Cuando digo la mayoría, no digo que estén los votos necesarios para escogerle, pero que sí la mayoría de sus senadores están inclinados hacia una decisión con relación a la presidencia de esto. Pero ahí se quiere disimular o simular una supuesta independencia. Eso no es posible. Eso no es posible. Eso es un engaño vulgar. Eso no es posible. Eso tendría que ser producto de algún tipo de pacto. La prueba es qué se va a hacer con los 30. ¿Cómo van a ser escogidos los 30 que van a precalificarse? Esos 30, usted sabe qué se ha hecho, qué se decidió. Esos 30 van ahora al sedazo de los líderes políticos. No ni siquiera de la comisión. La comisión lo sugirió, que si yo cuándo, pero eso va ahora a donde los líderes políticos. Para que ellos hagan cualquier sugerencia, cualquier objeción, y eso se depura en un consenso más o menos con los líderes políticos. Eso no es incorrecto, pero eso se ha decidido. La terna se quiere mantener en secreto hasta el próximo miércoles, no decir quiénes fueron los preseleccionados, pero ahí habrán serias dificultades, serias dificultades. El PRM ahí está frente a una prueba de fuego. Está frente a una prueba de fuego porque el cuento de que se busca independencia, nadie lo cree. Nadie lo cree ese cuento de que se busca independencia. No, 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 no. Quienes están planteados con un supuesto perfil independiente, ya se sabe de todos los movimientos y todos los pactos y todas las cosas que se han estado moviendo. Para presentarlo, bueno, lo presentan como supuesta sociedad civil, como fulano. Eso no existe en la República Dominicana, ¿eh? Eso no existe. Entonces ya veremos lo que pasa ahí. Bueno, hay otros temas, pero se pueden tratar después. Bueno, creo que se pierda nada hablando o dejando de hablar de ello. ¡Cambio y fuera!